Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en el programa área crítica para analizar este dramático juego entre el equipo de Guadalupe FC y el municipal Grecia donde logra sacar un punto al final importantísimo por el regalo que quiso hacer Pedro Navarro al minuto noventa y cuatro donde le regala un penal a Guadalupe que por dicha fue desperdiciado por el jugador este Juárez y Grecia sigue con vida y me parece que Guadalupe prácticamente hoy ha sentenciado muy probablemente depende del partido del próximo sábado ante Guanacasteca allá en Nicoya ayer en el Troteca de Nicoya y hoy Grecia saca un punto en un partido complicadísimo emocionante al final y aquí lo importante es que se mantiene la la diferencia con el último lugar que es de seis puntos Oscar Chavarria buenas buenas noches en un partido donde yo creo que Pedro Navarro primera visión porque no solo hubo error hoy hoy le pudo haber costado carísimo a Grecia ese penal que no existió fue falta de Mati Bolaños fuera de la área pero el de Lesme jamás fue penal y creo que Pedro Navarro quiere ser protagonista y hubo justicia hoy con el resultado al final buenas noches eh buenas noches Rolfo buenas noches José Antonio y a todos los seguidores del municipal Grecia y a los seguidores del programa área crítica Rolfo eh vamos a ver este digamos que 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 a los griegos no les gusta tanto la lo que vimos hoy pero a Grecia le agarró tarde para empezar a meter este hormonas en un partido para empezar a sumar es que el equipo lo que necesita es sumar de uno de a tres como sea lo que necesita es sumar eh hoy mantiene una diferencia eh no sé es que hablar del arbitraje en esta jornada se extiende mucho hubo tantos detalles arbitrales pero pero en ese partido digamos Pedro Navarro duró 77 minutos para usar el pito y después usó el pito la segunda vez que lo usó digamos que para pitar una falta básicamente sin comunicación yo yo creo que esa jugada tenía que haber tenido comunicación de él que no vio algo y del guardalínea para ver qué fue lo que sucedió aquí es un día uno dice que mucha gente critica el famoso bar light pero el bar light es esta jugada no no la declara penal entonces creo que si puede ayudar algo de ese pequeño detalle del famoso bar light verdad y después para mí después este ya hay un partido parejo por toda la verdad solo faltó afición griega en el estadio como para decir que era más parejo partido parejo por todos lados cero jugar o sea cero jugar era sumar de a uno y a tres cualquiera de los dos equipos dos golazos porque la verdad es que fueron golazos de parte individual y después este una ensalada de frutas que se preparó hoy don Mauricio Ray pero se sabe que que no íbamos a jugar bonito que que Ibecia tampoco iba a aventurar este proponer en el partido iba iba a esperar la respuesta dar respuesta verdad y y uno se queda sorprendido de que terminó jugando el lateral izquierdo que menos estaba en los planes del partido verdad y después este descifrar el equipo griego fue muy complicado hasta que uno se queda en la jugada verdad se da cuenta de la ensalada de frutas en los últimos tres contragolpes donde hubo una mejor decisión una mejor toma de decisión de los jugadores podía haberle dado los tres puntos al equipo griego pero muy emocionante el partido creo que que hace rato no no Grecia no vivía los griegos no vivían esta emoción tanto para para saber si 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 ya estaban cada vez más cerca o para ver si si terminaban sonriendo después de ver a Juárez votar ese penal con la presión que debe tener los equipos de los jugadores de Guadalupe. José Antonio Barrantes que sufría verdad siempre pasa lo mismo que pero que Álvaro Pedro Navarro que arbitraje más malo José ¿Qué es? ¿Cómo le van a apetitar ese penal? Adelante Pedro buenas noches. Buenas noches primero que todo a todos Óscar Rodolfo y amigos que nos observan Pedro Navarro no es el asistente número uno el que le sanciona el penal ahí se ve donde el jugador busca la pierna de Lesme. Lesme nunca lo busca. Claro. Lesme se queda de pie y él por detrás le mete el pie pero aquí me hago yo la pregunta y juega todo Rodolfo aquí va a jugar todo de aquí a la fecha 22. Vea lo fácil, vea lo sencillo Rodolfo. Simple, sencillo, para analizar. Se está están peleando dos televisoras por no perder un equipo. Eso juega. Tanto Tigo como FUTV. Y Grecia renoó con FUTV ¿De dónde son los árbitros? Hay que analizar de dónde son quienes están incluidos en esta situación. ¿De dónde son? Pedro Navarro, el guarco de Cartago, el regidor. Pero los asistentes ¿De dónde son? Es que hay que analizar ahí. Aquí es el momento donde se tiene que jugar, el VAR tiene que venir porque aquí iba a perjudicar un equipo. Los que nos hincamos y levantamos los brazos y donde la voló este volvimos a recuperar el lo normal del cuerpo ¿Verdad? Este ese aire que recupera uno pero analicemos esos aspectos que van a jugar y que están jugando en estos instantes. Aquí no me venga a decir Oscar y usted muy bien lo sabe, yo juego bonito, yo toco la pelota, yo este pases para aquí, pases para allá, no, no, yo juego a lo que hay que hacer y es puntuar, necesitamos puntuar, hoy es un partido para analizar, así es que lo del Municipal Grecia hoy fue inteligente y no perdió que era lo que ocupábamos Rodolfo, hubiese ganado. José, pregunta para usted, para Rodolfo ¿Ah, qué, qué? Eh, hoy de Grecia demostró, demostró, perdón, que puede ser más emocional el equipo, que puede tener más garra. Eh, no, lo que hoy demostró es que hoy sí. Grecia es pura garra, el partido pasado ya sé. Emocional fue garra, lo que yo tenía. No, 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 hoy el equipo, Rodolfo, hoy el equipo fue huevos, y hay que decirlo así. Sí, por eso, sí, sí, pero no lo tenía. Hoy puso hormonas, hoy puso huevos, Óscar, hoy se necesitaba poner huevos, y el equipo puso las pelotas, como lo dicen, o sea, sí, sin asco, lo puso, e inclusive, el equipo nuevamente recupera el balance cuando nuevamente entra Andrés Rodríguez Chiroldes, que fue quien ingresó, y nuevamente, Rodolfo, el equipo recuperó el balance en el medio campo. No sé por qué está en banca, no sé. No sé. ¿Por qué se paga? Porque ponen a Esteban Ramírez a hacer una función que no, que él no la sabe hacer bien, que es el único recuperador, es el cinco. Esteban Ramírez sí que jugar como hoy, de ocho y de ocho y, digamos, lo que llama trece uno, de ocho y cinco. ¿Verdad? Pero. De ocho, de cinco, de cuatro, y lo que sea, pero hay que puntuarlo. O sea, viendo el partido de Rodolfo y José Antonio, cuántas veces se equivocó Galtieri, cuántas veces se equivocó, eh, que este, me fue el nombre. No, no, el central. El otro central, agüero, agüero. No, agüero. Cuántas veces que veníamos hablando partido a partido que había muchos errores, y hoy, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque hubo una defensa emocional, muy buena, con garra, y con lo que usted dice, que sí tenía gracia eso entonces, sí lo tenía. Sí, pero también la llegada de Mauricio Ray, el banquillo, marca mucha diferencia, porque es un equipo de más garra, y así es como se tiene que sacar esos partidos. Creo que Grecia hoy sacó un punto que le puede valer, seguir en primera división, porque se viene un partido importante, ¿verdad? Grecia tiene que ir a Lito Pérez, también es un partido muy fuerte, muy duro, el sábado a las cuatro de la tarde, y Guanacaste decía Guadalupe, ahí algunos dos va a perder puntos, así que creo que hoy Grecia saca un punto de oro, que va a significar, me parece, la permanencia en primera división, y creo que el golpe con Guadalupe, con ese penal fallado, regalado por Pedro Navarro, le va a costar carísimo. Oscar. Para mí sí, digamos, bueno, obviamente hay que jugar con eso, los arbitrajes vienen, por como eso le digo, si hablamos de toda la jornada, ayer hubo una nota extensa en una de las televisoras sobre el arbitraje, que hubo muchos detalles, muchos detalles, el mismo Chope ahí tira, ¿verdad? Dardos en partidos importantes, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, hay muchos intereses generados, ¿verdad? Como dijo José Antonio ahora, hay muchos intereses, y lo hablamos hace muchos programas, es más atractivo en este momento, transmitirle un partido, a Liberia que transmitirle a Grecia un partido, ¿no? Es mucho más, mucho más interesante para la televisora, entonces también hay intereses creados, y uno le queda esa duda, estamos de acuerdo, pero el arbitraje, Rolvo, el árbitro más cuestionado, ¿verdad? En el momento más duro del arbitraje, el árbitro más cuestionado es el que más ha pitado, y el que más ha tenido detalles de este tipo. Mauricio. ¿Quién es el representante, Oscar, de los árbitros en este país? ¿Quién nos representa? ¿Quién es el árbitro del WhatsApp? Pedro Navarro. Usted todo lo sabe, el el representante legal de los árbitros es Pedro Navarro. Ah, bueno. Y y tuvo problemas con Justin, y ahora tuvo problemas con Mauricio Ray, y se sacó el clavo, así honestamente, no hay que ver con las letras como son, se sacó el clavo, y pudo haber perjudicado a al municipal Grecia, porque ya ese gane de 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 Guadalupe, pues generaba otra situación. Porque el partido siguiente, a Grecia no le compete ese partido, pero el partido siguiente es, vamos a ver, de puñal en mano y y este y flechas y todo lo que haya, lo que haya, lo que tenga que llevar uno, ¿verdad? Porque Guanacasteca y Guadalupe se van a jugar la vida. Y y en este momento Grecia salió de esa batalla, pero si Grecia perdía hoy, era un partido de tres, y gracias a que, a lamentablemente hay que decirlo, a un fallo, ni siquiera un fallo, un horror arbitral, y toda la jornada ha estado manchada por los errores arbitrales, y con esto hay que terminar, Rolfo, con este con estos errores de los árbitros, y estos fallos arbitrales, y es y esta generación de intereses, que no sabemos a qué va a llevar, hay que terminar, en ese momento no se sabe ni cuál van a ser los cuatro clasificados, ni cuál equipo, en realidad, va a ser el descendido porque el tercer equipo de la cancha está siendo determinante en los malos fallos. Otra cosa. Zapriza está clasificado, y la liga va a clasificar, lo que se está en disputa es el tercero y cuarto lugar para clasificar, y el descenso me parece bien. Tres para dos, tres para dos. Rodolfo, vea. Guadalupe hoy dio un paso al descenso. Yo quiero ver, yo quiero ver qué hace la la junta de directiva municipal Grecia, en este caso su representante, pero Pedro Navarro debe ser un declarado no grato en el cantón de Grecia, y desde que viene, por el lenchón que hay que poncharle las llantas, mínimo. A los antes hay que meter la expresión. Hacen lo que da la gana. Yo siento que Pedro Navarro va a retirar la condición de este año. Ese es el último campeonato de Pedro Navarro, porque un árbitro con tanta trayectoria no puede terminar tan mal. Es que es malís, ha sido un determinante en los fallos de este torneo. En la controversia con los técnicos. Sí, Rodolfo, hay muchos mensajes, hay muchas controversias, pero vea, desde el fin de semana, con lo ocurrido en Pérez de León, saludamos a Francisco Arias, técnico del equipo de Sachi. Sí, ya voy a ir con usted, voy a leer rápidamente algunos mensajes, ¿verdad? Son muchos, dice Dave RM, casi lo roban el partido, igualmente Grecia perdonó mucho el día de hoy, Escoe se comió una muerta. Helen Al QSD dice, qué asco de robo, una vez más huele feo lo que están buscando perjudicar a Grecia a toda costa, y a Grecia qué le gusta sufrir, ¿verdad? Edgar Enrique Alfaro, qué mal de arbitraje, lo engañaron con un falso penal. Luego dice Dave RM nuevamente, y también en Grecia desperdiciamos una salida de tres contra dos. Edgar Barrantes se descompuso la sotoneta, porque feligreses en la Grecia jafeteriana. Don Edgar, sigue hablando usted, cuando le ganen a Zapriza, ¿verdad? Su papá, qué robo este penal, por Dios, qué descaro, dice Rigo García. A la Miranda, sí, José, pero eso no quita que Grecia desperdicia, les gusta sufrir, la tuvimos para ganar. Dice Edgar Alfaro, qué interesante lo que dije yo acerca de lo de la arbitraje, Mayno Santamaría, este torneo lo más malo que ha tenido es el arbitraje. Saludos desde aquí, y que viva Grecia. A la Miranda, correcto, Justin Rodríguez, tienen envidia a los griegos, no los pudieron ganar, hoy será la próxima, hoy no será la próxima. Carlos Rodríguez, ese Navarro es un ladrón. Douglas Cruz, Grecia no juega nada, pero en muchos juegos salió perjudicado por los malos arbitrajes contra Guadalupe en el 4 a 3, que se perdió en Grecia, fue un descaro como le robaron. Acuerdo también, ese, el administrativo fornido fue ese. Javier Molestel, un empate con sabor a victoria. Arturo Sánchez, qué pena por ese Pedro Navarro, debieron darle vacaciones por el resto del campeonato. Johan Gómez, saludos, Emanuel Quesada, desde Nicoya, señores, saludos desde Nicoya. Hoy Grecia se jugaba el puesto de dos equipos en primera división. El cabo para el estadio, Manuelito, contra Guadalupe, vaya partido ese, si de impacto. Pero hubo justicia al votar el penal porque no era el de Guadalupe, lo buscó solo en línea, lo vio Bonilla, la tuvo y lo hizo nada más, siga adelante. Grecia, Arturo Sánchez, imagínese el daño que pudo causar. Impresentable Navarro, ni qué decir en línea. Son parte de, voy con el último, Sergio Castro, un punto que vale más que oro, se vio una mejoría en la parte física que venía siendo deficiente, inicialmente buen planteamiento del equipo con una línea de cinco, en general los jugadores se esforzaron, ok, mostrarán garra o mostraron garra y coraje, lo único deficiente, Matiu Bolaños. Saludos, dice el señor Sergio Castro González. Y le recordamos que llegamos gracias a Ajelec y Ajelec Home Center, que son dos empresas hermanas. Buenas tardes, o más bien buenas noches, don Francisco Arias, técnico del equipo desde aquí, y pues hoy nos va a colaborar con sus comentarios. Buenas noches a todos, amigos, qué tal, cómo están, un lindo y emocionante partido, acabamos de vivir acá y con un resultado importantísimo para el municipal Grecia, que lo ayuda a mantener la distancia con respecto a los equipos que vienen ahí cercanos, y bueno, al final el fútbol es fútbol y creo que se hizo justicia porque sería una situación bastante lamentable en caso de que esa jugada le hubiese quitado ese punto al municipal Grecia. Profe, esos partidos, buenas noches, esos partidos, hay que jugarlos así, ¿verdad? A veces no se juega tan bonito, lo que importa es el resultado, y creo que Mauricio Rey entiende esto, que es un hombre de mucha experiencia, y sabía que Grecia, porque contra Santos tampoco fue un partido bonito, sino sacó los tres puntos que eran necesarios, y hoy saca un punto también. De dos rivales directos, se saca cuatro a cuatro, y eso es positivo para mantener la categoría. Sí, por supuesto, son partidos, como se dice, en el ambiente futbolero de dientes apretados, ¿verdad? Y lo pudo jugar de muy buena manera el municipal Grecia y ha sacado la ventaja o mantenido la ventaja importante para seguir en esta lucha que ya se hace más reducida de cinco juegos, creo que es lo que falta para el término del torneo, y ojalá para todos, el municipal Grecia en este momento pueda mantener la categoría, ¿verdad? Sabemos que como hombres de fútbol pueden pasar muchas cosas, igual la gente de Guadalupe quiere mantener la categoría, los de Guanacara quieren mantener la categoría, pero por ahora estamos cercanos, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacerle la puercita también al municipal Grecia, como nuestros vecinos de Sarchín. El punto del arbitraje es difícil, ¿verdad? Creo que tanto en Liga de Ascenso como en Primera Edición estamos viendo un desastre, lo que está pasando jornada tras jornada, y principalmente con el señor Pedro Navarro. ¿Cómo lo analiza usted desde el punto de vista técnico? Bueno, lamentablemente, con el señor Pedro Navarro no he tenido buenas experiencias, ¿verdad? Este, ya en otras, en otros equipos, pues, nos hemos visto perjudicados, pero bueno, en fin, el fútbol es fútbol y ellos hacen lo, lo, lo que creen que es lo correcto, a veces se equivocan, pero hay situaciones, este, que sí tienen que analizarlas un poco mejor, porque me voy a brincar en la página un poquito. Ayer, por ejemplo, nosotros, en Sarchim, jugamos contra Calmares y creo que hay alrededor de cuatro o cinco jugadas muy propicias para poder cobrar falta de penalty para nosotros, y lamentablemente el referee no la cobra, pero cuando la pelota es el mismo tipo de falta fuera del área, ahí sí lo cobran, ¿verdad? Entonces, eso, lamentablemente, el arbitraje se acomoda mucho, ¿verdad? A las circunstancias y es difícil porque nosotros como entrenadores nos levantamos muy temprano para preparar nuestros equipos, los muchachos hacen lo mismo, algunos tienen que llevar a los niños a la escuela, después ir a trabajar y en verdad que lo lindo del fútbol es que te ganen el otro equipo, le gane el otro equipo, pero de forma leal, correcta y deportivamente, ¿verdad? No que venga a tomar protagonismo como lamentablemente se viene haciendo en las últimas fechas con los diferentes cuartetos arbitrales, tanto en primera como en segunda categoría. Sí, saludamos también a don Jorge Schivert, que está unido a esta, a este programa, don Jorge, buenas noches, ¿qué analices, cómo hacer de juego? A ver si nos escucha, así. Sí, buenas noches, Robolfo, buenas noches, compañeros, en realidad que, bueno, un empate, un partido con los dientes apretados durante los noventa y cuatro minutos, definitivamente, partido de dientes apretados, el que se jugó hoy allá en en Guadalupe. Ahora, lo importante de este empate para Grecia es que metió a Pérez de León en problemas, hay cinco equipos que están en esa zona caliente por el descenso, Pérez de León está en el octavo lugar en la tabla acumulada con treinta y seis puntos, Grecia llegó a treinta y cinco en noveno, un punto abajo, se queda Santos después queda Guadalupe con veintinueve y de último regresa Guanacasteca con veintinueve, se viene una jornada importante la próxima, el próximo fin de semana, porque Pérez de León se enfrenta con Alfredo Rivada en directo el viernes a las siete de la noche contra Santos, oye qué partido, Pérez Santos, ahí van a perder puntos los dos, el sábado a las tres Guanacasteca contra Guadalupe, partido también Brau, y Punta Arenas contra el municipal Grecia el sábado a las cuatro, así que son juegos importantes, máximo que Punta Arenas no viene bien, yo creo que Grecia debería también aprovechar por lo menos puntuar, Oscar. Sí, a mí me parece que con la jornada que se viene, en el caso del Santos, que ha tenido un buen nivel, creo que Santos no tendrá problema en sacar ese resultado contra Pérez de León. Igual, otro. Pero es en Pérez, Oscar, es en Pérez, y recordar que Pérez le ganó al Santos en Guápiles. Pero no, 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 en ese momento que vive el Santos ahorita es un momento muy emotivo, al revés, digamos, o sea, hoy podemos decir que que son seis puntos y que todavía no está decidido esto, pero uno cuando tiene un grupo, digamos, que trabaja y que se pierde esa oportunidad mental, físicamente el equipo mentalmente se viene abajo, y lo que le pasa a Guadalupe hoy es un golpe mental, un golpe muy, muy duro, en la parte grupal también, porque estaban tan cerca de lograr salir un poquito de esas de esa situación, y más bien quedaron igual o peor, y ahora les toca una visita muy difícil. En el caso de Punta Liena, pues ya sabemos lo que está sucediendo ahorita en Punta Liena, hay una remesón, hay un fuerte zarandeo del equipo, ¿verdad? Este, el plan de paté y el plan de de segura, pues, no, no abarca a todos los jugadores, o abarca, o a todos se ganan, pero es un momento psicológico también, Punta Liena no se juega nada, nada, no se juega nada, más bien. Ojo, Oscar, que se puede meter en problemas porque le van a quitar tres puntos, tiene cuarenta, y si le quitan esos tres puntos, quedan treinta y siete. Sí, pero escuche esto, uno oye declaraciones de los jugadores de Punta Liena, y los jugadores, y muchos jugadores no quieren estar ahí ya, quieren ir, ya tienen ofertas, qué sé yo, no les va, no les está gustando la mano dura. Esto pasó en Guadalupe, no les gustó la mano dura de una buena planificación deportiva. Ok, eso tiene que aprovecharlo Grecia, Grecia no puede, no puede preocuparse ahorita de que si le van a quitar tres puntos o no. El momento que vive el puerto y el momento que vive Grecia. Lo de hoy, como yo vuelvo y repito, Grecia demostró que, que sí tenía, que sí era emocional, que sí tenía gallas, que sí tenía garra, que sí tenía lo que usted dijo, hoy demostró que sí puede simplemente sumar y, y como dicen vulgarmente, pulsear esos puntos, ya sea uno o tres, puede ir a las plazas, puede ir a los estadios, puede ir a, a, a sumar y a mantener esa diferencia, que es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Como sea, emocionalmente, pero jugando bonito tal vez no. Y, este, cuando vienen esas etapas finales, los equipos que, los, el jugador tiene mucha presión encima. Y cuánta presión pueden generar hoy los de, los jugadores de Guadalupe, y cuánta presión pueden tener los jugadores del puerto con el remesón, y cuánta presión puede tener la gente en Guanacaste, imagínese ese, ese, ese tema hostil, cómo va a ser, si Guanacaste prácticamente, como está jugando, saca ese partido. Yo creo que Grecia, hoy, no el punto, hoy, la actitud del equipo, la agarra del equipo, lo emocional, lo emotivo del equipo, es muy positivo para lo que viene. Yo siento que le faltan esos cuatro puntos, pero para lo que viene es mismo, muy importante. Fran, una consulta, usted como hombre que ha vivido bastante de fútbol en Liga de Ascenso y en Primera División, ¿cuánto influye el momento donde Alfonso Quesada se quita los guantes, empieza a amarrar los tacos, empieza como a, como a, 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 alentear la, el cobro del penal. Amigos, le, le respondo, José, casi con, con el mismo juego psicológico que hizo el Divo Martínez en el Mundial, ¿verdad? Por supuesto que, que le baja, le baja toda la efervescencia al juego y entra en posible pateador en un estado, en un estado crítico, ¿verdad? Y creo que la forma en que el muchacho Juárez le pega a la pelota, me parece que le dio con mucho rencor, ¿verdad? Lo aseguró, Moña. ¿Perdón? Lo aseguró demasiado. Sí, sí, más que asegurarlo, yo le insisto, creo que le dio con mucho rencor porque el marco es muy grande como para apuntarle a un espacio tan, tan diminuto donde la quiso poner, ¿verdad? Pero, eh, hay que darle el aplauso a Alfonso que ha hecho una extraordinaria, eh, trabajo, ¿verdad? Una extraordinaria tarea con, con el equipo, eh, y hoy, eh, saca todo ese colmillo y a la postre, eh, sacó ventaja en esta partida, ¿verdad? Ahora, profe, el, el, la última jugada me parece que va a ser determinante para el estado anímico también de Guadalupe, porque tener, en la última jugada, los tres puntos, en casi que, que en la bolsa y dejarlos ir, cuando se está jugando el descenso, eso pesa, ¿verdad? En un equipo como Guadalupe, igual lo hubiera sido para Grecia si le hacen el gol, hubiera pesado negativamente. Por supuesto, por supuesto, ahí pesa para, para los dos lados, ¿verdad? Tanto para el equipo que, que lo sufrió, como para el equipo que, que sacó ventaja sobre esa situación, ¿verdad? Independientemente que sea Grecia, Guadalupe, o Guaracasteca, o Santos, es un envión anímico que puede, puede tomar, en este caso, Grecia, ¿verdad? Y puede ser una situación bastante complicada para, para Guadalupe, porque ahí viene, eh, el, el más allá del, del día de mañana, ¿verdad? Cuando se empiecen a recriminar, eh, que tenían la clasificación, que tenían la salvación en aquel penal, que se dejó de ir, etcétera, etcétera, entonces todo eso, eh, empieza a afectar en la parte mental, ¿verdad? Sobre todo en las etapas que se están jugando, donde le aseguro que el equipo que va, va a mantener la categoría, eh, son todos aquellos que se equivoquen menos, ¿verdad? Sí, y tenemos, y tenemos el ejemplo de Herediano, ¿verdad? En la final contra Zapriza, de Anthony Contreras, si Herediano está ese penal, en ese juego, creo que Herediano se llevó al campeonato. Y tanto fue así, que inclusive afectó al Herediano, pierde el campeonato, y Anthony Contreras prácticamente hasta ahora está volviendo a recuperar el nivel, ¿verdad? Sí, sí, mentalmente afectó al muchacho, y claro, también colectivamente al equipo. Vea el calendario que le falta a Guadalupe, visita Nicoya, que ese es el partido de la fecha. No hay quiten. Va a recibir. No, José, que antes podía pensar, antes del penal, ¿verdad? Este, bueno, antes del penal, si lo anotaban, ¿verdad? Podía pensar en ir a mantener la distancia o a sacar un punto, y ahora ya tiene que pensar en nuestros puntos. Correcto. Y la presión que va a haber, hay que ver quién, la comisión a cuál valiente va a mandar a pitar. ¿Verdad? Pero vea lo siguiente, visita Chorotega, el sábado, recibe el miércoles 18 a San Carlos, el 22 visita Pérez Celedón, el 29 visita Guapiles, y cierra el 7 de mayo recibiendo a la liga. Claro está, es un calendario difícil porque es contra rivales directos. El de Grecia no es nada fácil. Tiene tres rivales directos. ¿Quién? El municipal Grecia. Guadalupe tiene tres rivales directos en ese cierre. Directos. Voy con el calendario del municipal Grecia, los partidos que le faltan. Visita Punta Arenas, que yo lo veo puntuando en el Lito Pérez. Recibe a la liga, muy difícil. Visita el Chorotega. Duro. Recibe a Cartago y visita a Tibás. Si lo analizamos, va a tener partidos contra tres equipos de la parte de arriba. ¿Verdad? Difícil. Contra un equipo que, como dijeron ustedes, Sintognizón, Punta Arenas, y contra Guanacaste, que va a estar súper necesitado, dependiendo de lo que de lo que tenga el equipo guanacasteco, ¿Verdad? Que Guanacaste también, pues, tiene un calendario muy difícil, porque recibe a Guadalupe, visita en ese duelo particular a Punta Arenas, un duelo de la bajura, recibe al municipal Grecia, visita a San Carlos, y termina recibiendo al Santos de Guapiles. Me decía a mí uno de los jugadores del Santos de Guapiles, que es de Grecia, me dice, nosotros al Chorotega, tenemos que llegar salvados, porque si no, es de sufrimiento. Bueno, la tiene, la tiene. Bueno, la tiene para quedarse. Bueno, la tiene para quedarse. Sí. Don Jorge. Profesor, una consulta. ¿Por qué en los equipos y lógicamente en los jugadores nace ese deseo cuando se presentan estas instancias? Incluyo también a la visión. ¿Por qué no es así desde el principio? ¿Qué factor incide? Ahí está el técnico. Bueno, es interesante, ¿Verdad? Yo creo que uno de los principales factores que incide en esto es el ego, ¿Verdad? A mí me tocó trabajar en Santos de Guapiles, un equipo que también le tenemos mucho aprecio, y por ejemplo, un partido de Santos, vamos a decir, Santos, a ver, Guadalupe. Algunos aficionados van a hacerle barra a Santos con camisa de Arajuela, de Zapriza, de Heredia, y no se ve este sentido de pertenencia, ¿Verdad? Ya cuando la situación está un poco complicada y entra en pánico ese de perder la categoría, tanto el entorno entre jugadores, afición y comercio general, todo se une para ver lo que vimos hoy. Por ejemplo, el estadio estaba bastante repleto de mucha gente de Guadalupana, también mucha gente de Grecia que acompañó al equipo, ¿Verdad? Pero yo creo que es un tema más, más como de ego, y también de cierto temor a perder la categoría que tanto, tanto ha estado, ¿Verdad? Porque, que tanto ha costado para mantenerla, y en ese momento es donde se requiere o se decía, bueno, y el apoyo, ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? Y quizás antes había como una zona de confort, ¿Verdad? Después nos arreglamos, perdemos un punto hoy, después nos arreglamos, etcétera, etcétera, y seguimos a lo mismo, pero ya en este momento es, es de armas tomar y no hay, no hay más allá, ¿Verdad? Y yo creo que ese es el fenómeno que se da, ¿Verdad? Has visto que, por ejemplo, el Eval Rodríguez ha estado casi repleto en todos los Juegos de Santos, ¿Verdad? Y, y en todos los estadios, así, en Chorotega, este partido contra, contra Guadalupe, le garantizo que, que creo que va a estar más lleno que cuando ha llegado la misma La Juela o Sacrisa, ¿Verdad? Algo más legal, Oscar, José, Profe, Jorge. Sí, Rolfo, yo, yo creo, digamos, para, para los griegos, ¿Verdad? Los que, los, a mí me, me, me ha motivado mucho el equipo, no soy de Grecia, pero me ha motivado el equipo, este, en la era Jordi Chad, recordamos la era Jordi Chad donde nos enamoró Grecia, ¿Verdad? Por como jugaba y, y el, y con el poco material que, 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 que uno, uno como entrenador, a veces quiere tener todo, pero a veces teniendo lo esencial, sí se puede hacer cosas importantes, ¿Verdad? Y esa iglesia enamoró a mucha gente, eh, los, lo llevó a lo que era el fútbol, realmente, ¿Cómo puedes, cómo se puede jugar el fútbol, ¿Verdad? Entonces, pero en estos momentos, pues tengo que decirlo, ¿Verdad? Yo creo que tienen que preparar para ver a Grecia no jugar los partidos, simplemente sacarlos, donde puede, donde van a ir a sumar, de a uno y a tres, y si se pierde, pues, será por la mínima, eh, pero serán partidos que no, Grecia no los va a jugar, pues creo que la gente tiene que prepararse para eso, a eso de tal vez de empezar a, si le tocan el estadio, que la gente empieza a querer que, y que no la tiren larga, o que jueguen, y que las contras se, como hoy, que tuvo dos, tres contras muy buenas, y al desgaste físico de los jugadores, de más, defender es más desgastante que atacar, ¿Verdad? Porque hay una doble función que tenés que hacer cuando la bola sale larga, entonces, yo creo que Grecia no va a jugar los partidos, y va a ser más emotivo, va a ser como hoy, va a ser esos, esos partidos que a la gente le gusta, la emotividad nos gusta a todos, por eso, agregando palabras a, al profe, este, estos partidos gustan de verlos, porque se juegan emotivamente, unos con el corazón, otros, eh, con sensaciones de sí o no, ¿Verdad? Y con mi hijo, José Antonio ahora, incarse a levantar los brazos porque votaron el penal, ¿Verdad? Es, claro, ese tipo de situaciones se van a darte aquí hasta el final del torneo, y ojalá, yo creo que sí, o sea, en mi punto dice, yo, con la experiencia que no pueda tener, yo creo que sí, si le va a alcanzar a Grecia, pero le podrán llegar a unos cuatro puntos, tres puntos de diferencia al final, por el calendario que tiene, pero sí va a alcanzar, pero sí va a ser muy emotivo, y va a ser muy interesante, eh, ojalá a don José Antonio no se nos emocione más de la cuenta, pero. No, no, es, sí, creo que, creo que va a ser sufrido, pero creo que, eh, el resultado de hoy va a dictar mucho lo que fue, o lo que va a ser el futuro del equipo griego en la primera edición, o en lo que resta de este torneo. Eh, yo no veo a Grecia perdiendo todo, pero tampoco veo a Guadalupe ganando todo. Y ahí pueden seguir esos, esos, eh, seis puntos. Agradecerle, Fran, este, me gustó Sarchi esta temporada, ya cambiando un poquito que hacer, me gustó su equipo, porque es un equipo que lo desarmaron, ¿Verdad? Le quitaron alrededor de siete, ocho piezas, Kevin Arroyo, el caso de Luis Carlos Delgado, se le fue Palma el portero, eh, se le fueron, eh, Lauro Casal, o sea, se le fueron alrededor de siete, ocho, Luis Carlos se fue, Luis Carlos, sí, se le fue el muchacho Moreno a Liberia, este, prácticamente le desarmaron el equipo, y a la última fecha de este torneo, con quince días que tuvo usted para armarlo, que creo que parte importante de lo que le ayudó a usted fue, eh, aquella serie, el torneo Copa contra Grecia, donde, pues, le dio, eh, le empezó a dar rodaje a los jugadores, y armó un equipo que compitió hasta la última fecha, y que ayer también, los que estuvimos allá, con el desastroso arbitraje de Carlos Salazar, pues una vez más, este, eh, se quedó ahí a la orilla, porque a mí me deja mucho que desear de lo que ocurre en el sur, ¿Verdad? Siempre ocupa bastantes goles, eh, Cambute contra Golfito, y y hasta en Golfito lo termina goleando, y cuando termina el primer tiempo cero a cero, pero bueno, buen trabajo, ¿Verdad? Y pues, un proyecto que apenas empieza a gatear mucha gente, ¿Verdad? La afición que no comprende fútbol, que no sabe fútbol, sino que es fanática, quiere que la criatura corra cuando apenas está gateando. No, no, gracias por sus palabras, eh, tratamos de hacer una buena temporada, lamentablemente no nos alcanzó, ¿Verdad? Eh, la tuvimos en nuestro, en nuestro control de, del destino, ¿Verdad? El torneo anterior, ¿Verdad? Pues ahí sí, eh, necesitamos de otras combinaciones de resultados, en este, lamentablemente, la dejamos, la dejamos seguir, creo que en la segunda parte tuvimos unos primeros quince, quince minutos, eh, fatales, y prácticamente ahí, eh, Palmares, eh, se nos subió en el marcador, y ya no hubo, no hubo forma de, de poder, eh, contrarrestar eso, que a la postura de un empate, eh, nos hubiese hasta clasificado, ¿Verdad? De acuerdo a los resultados que llegaban del otro lado, pero, un proyecto interesante, y ojalá, eh, en la próxima, el equipo sí pueda darle alegrías a la zona occidente, y poder, y, y, clasificar, y, seguir ahí, de la mano, ojalá, eh, con los vecinos, juntos, muy pronto, eh, en, en, primera división, los dos, sería espectacular, ¿Verdad? Que eso suceda. Profesor, ¿Sigue Sarchín? Va a seguir con, al frente de la dirección técnica del equipo Sarchín. Bueno, esa es, es una situación que, que vamos a analizar, ahí, con, con José Miguel, ¿Verdad? Pero, este. Pero va muy adelantada. vamos a ver vamos a ver que pasa lo importante es que es un proyecto interesante nosotros prácticamente contando los dos juegos con Municipal Grecia del torneo de copa le puedo decir que fueron 30 juegos más o menos hasta ahorita en estos 8 meses y por ahí logramos debutar más o menos 14 muchachos de la zona jugadores menores y eso habla bien de de lo que se puede dar al futuro entonces esperemos que ahora esto está muy convulso obviamente todos los equipos son lo mismo cuando se gana todos estamos contentos pero cuando pierde el Real Madrid o el Barcelona o Sarchi o Grecia, Alajuela Zapriza, todos están en una situación complicada nadie quiere a nadie todo el mundo tiene sus sus opiniones, todo el mundo da sus sus comentarios, etcétera, etcétera pero hay que tener un poquito de de ecuanimidad y esperar que las aguas vuelvan a su cauce y esperar hacer un mejor torneo para para ya sea si soy yo quien continúa ahí o la persona que que llegue y desearles lo mejor al equipo y a la institución ¿verdad? muchas gracias profe pero Jorge terminamos con usted perdón bueno realmente eh 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 me conoce de Sarchi precisamente eh gracias a José Antonio pues seguimos de cerca esta etapa que cumplió y pues este el trabajo continúa a ver si logran ese andado ascenso a la primera división como en aquel ascenso eh 1900 cuando eh la asociación deportiva Valverde Vega como se llamaba entonces ingresó a la eh segunda división y y pues había una gran efervescencia en ese cantón a la Juelense por la participación incluso recordemos que en 1983 o 1984 eh disputaron eh la hexagonal donde Cartago eh logró campeonizar para la primera división así que pues eh agradecerle al profe y pues desearle los mejores éxitos y a ustedes amigos muy buenas noches si así es muy buenas noches y esperamos el próximo sábado después del del partido contra Punta Arena en el verdad otro partido clave que por lo menos Lece tiene que ir a buscar por lo menos un punto para ir asegurando la permanencia que yo creo que hoy hoy la amarró eh agradecerle también a nuestros patrocinadores ¿verdad? a Ajelec y a Ajelec Comcenter y por cierto Rodolfo que ganas de ir a aclimatarnos desde el sábado allá al puerto tempranamente qué bárbaro vaya lo que están pensando bueno nos vamos que pasen feliz noche vamos para el puerto entonces entonces ¡Gracias!